Informativo Regional, Ejército al Día. Bienvenidos al Informativo Ejército al Día. Esta semana iniciamos con la participación de nuestros soldados custodios del medio ambiente en la versión número 41 de Expo Malocas. Allí el comandante de la 4ª División ratificó el compromiso de las tropas con el medio ambiente. Esto es una oportunidad muy buena para poderle mostrar a la opinión pública todo el alcance que tienen nuestros hombres y las capacidades que tenemos en cuanto a material para desarrollar nuestra Operación Mayor Artemisa, donde utilizamos aeronaves no tripuladas, donde empleamos también material técnico para la protección de nuestros hombres en temas de explosivos y también las capacidades que tiene el pelotón de atención y prevención de desastres en temas de apagar incendios. Se articula la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército y también las corporaciones territoriales, en este caso por Macarena, con la CDA también, en el Guaviare y en el Compeso, para poder hacer las intervenciones en el territorio y poder hacer las capturas que sean necesarias. En desarrollo de operaciones de registro y control, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía lograron un importante golpe al narcotráfico con la incautación de 200 kilogramos de marihuana tipo Cripi en el sector de Pipiral, Antigua Vía a Villavicencio. En un trabajo coordinado, el Ejército Nacional y la Policía Nacional lograron la incautación de 200 kilos de marihuana tipo Cripi y la inmovilización de un vehículo en la vía antigua que conduce de Bogotá a la capital del departamento del Meta. De resaltar, este material fue colocado a disposición de las autoridades competentes, avaluado en más de 120 millones de pesos. Gracias a la Estrategia de Intervención de Acción Integral del Plan de Aceleración de Acción Unificada PAU del Ministerio de Defensa, más de mil personas de la comunidad indígena Q, en la vereda del Barrancón de San José del Guaviare se beneficiaron con la oferta de servicios, atención médica, actividades culturales y recreativas. En el sector del Barrancón, municipio de San José del Guaviare, estamos adelantando una jornada de apoyo al desarrollo con la comunidad Jiu. Un trabajo de acción unificada con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, que busca satisfacer necesidades básicas de esta comunidad indígena de la comunidad Jiu. A través de la prestación de servicios médicos, odontológicos, medicina especializada, otros servicios como peluquería, atención prioritaria para niños. Nos acompaña el señor alcalde de Mesetas Meta. Señor alcalde, bienvenido al informativo Ejército al Día. ¿Cómo recibe esta obra su municipio en la que participan los soldados, incluso entregando su vida para lograr llevar desarrollo a esta región? Gracias. Muy importante, de verdad que es muy importante el trabajo que ha hecho el Ejército Nacional en el municipio de Mesetas. Esta obra transversal de la Macarena nos ha cambiado, digamos, el contexto del municipio. Esa labor tan importante que ha hecho el Ejército Nacional, el Batallón de Ingenieros, el Batallón Bicón 51 en Mesetas, nos cambió, digamos, la vida a todos los habitantes del municipio de Mesetas, del municipio de Uribe, el municipio de la Macarena y todos los municipios alrededor de Mesetas, porque de verdad que esta obra es algo que cambió la economía en el municipio, que cambió, digamos, la estructura de trabajo de nuestro municipio y es gracias al Ejército Nacional. A ese trabajo que han hecho ellos, de verdad que, como nos dice, han colocado sus vidas para poder desarrollar esta obra y que es en bien de nuestra comunidad, en bien del corazón de la sierra, que es Mesetas. Como vocero regional y representante de su municipio, ¿cuál es el mensaje que hoy le envía a los soldados ingenieros militares? Es un mensaje solo de agradecimiento de parte de nuestro municipio de Mesetas y de los demás municipios que hoy nos rodea, porque hemos tenido el cambio total. El Ejército ha estado de la mano con nosotros y, ante todo, de la mano de los campesinos, que son los que realmente necesitan el cambio. Me siento embajador de marca del Ejército Nacional porque, por medio de mis conocimientos como operador de maquinaria, he aportado con el progreso y el desarrollo en la construcción del proyecto de la transversal de la Macarena. Este proyecto ha impactado a la comunidad en general porque ha facilitado la movilidad de sus habitantes y ha activado la economía en la región, en el sector ganadero, turístico, lechero, entre otros. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.